El indulto es una facultad única y exclusivamente del Presidente de la República. Hoy vemos la cosecha de lo que ha sembrado Javier Macaya, quien dijo a los cuatro vientos, quiero una constitución firmada por Gabriel Boric para los próximos 50 años. Una vez más vemos que Chilevamos no es oposición, Chilevamos es una cúpula que le interesa mantener su cuota de poder a cualquier costo, incluso hipotecando nuestra democracia, porque el rechazo fue ciudadano y no hemos dado mandato alguno para que una cúpula de partidos políticos comprometa al país en un nuevo proceso constituyente. A todos los parlamentarios de Chilevamos aún estamos a tiempo de salvar la situación. Esta cocina política tiene que ser rechazada en el Congreso, porque si no vamos a seguir viendo cómo Gabriel Boric sigue acaparando más poder y gobierna para sus amigos, indultando a personas que generaron graves delitos contra la propiedad privada, incluso un exfrentista. Eso es lo que no podemos permitir en Chile, pero el refrán es añejo, pero sabio. El chancho no tiene la culpa, sino el que le da el afrecho. Chilevamos es responsable de lo que hoy está pasando en el país, por no asumir su rol de oposición. ¡Viva Chile!